Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo bastante interesante y durante la preparación de este vídeo he descubierto otras pocas de cosas que me han dejado un poco sorprendido el tema de copiar y copiar y de no ser original, la verdad que es un poco deprimente, ¿no? porque hay tantos nichos hay tantas cosas para hacer con las webs que no es necesidad copiar a otros, ¿no? pero bueno a mí me da lo mismo, yo a raíz desde que hice el primer vídeo del tipo de de la armada y bueno, y estuve enseñando las webs que estaba haciendo las tres que hice, bueno pues de hamacas, tío o sea, una barbaridad, se ha vuelto eso en la gallina de los huevos de oro, ¿no? las hamacas la gallina de los huevos de oro o sea, increíble ahora estaba preparando el vídeo este y bueno, pues ya tienes aquí hamacas.club, tienes que comprar hamacas entonces bueno, ya hay más, no voy a ir por todas porque es un rollo, ¿no? entonces, no sé ahí me parece perfecto, ¿eh? y además están bien posicionadas y todo esto mejor que las mías incluso algunas, ¿eh? así que genial me alegro mucho pero, tío, os he detectado haciendo vídeos para ayudaros no para que copiéis, tío que la verdad que no, no mola pero bueno, en fin hace lo que te haga ganar cada uno, como decía mi abuelo cada perro que se llama su tipo 3, ¿no? pues así, igual así que nada me alegro mucho por las hamacas que os haya dado un buen un buen nicho ahí y tal bueno, no sé si será bueno o no con vosotros pero, en fin hoy lo que vengo a hablar es del Reverse IP Lookup ¿vale? esto está muy interesante es una herramienta que yo uso muchísimo para el tema de nichos y sobre todo cuando se está la polla de buscar ya keywords y historias, ¿sabes? de los métodos que ya conocemos lo que hago es me voy a ir a me voy a realizar la competencia ¿vale? la competencia o los otros fabricantes de nichos ¿no? como digo yo entonces, en este caso por ejemplo con hamacas.club ¿vale? pues sale hamacas.club y luego sale hornos para pizza que lo he abierto aquí también ¿vale? entonces, pues bueno pues aquí veis aquí es que me he metido en las políticas pero bueno a ver si esto no es un orbital y por eso no carga ¿eh? ¡Ey! en fin, pues bueno está con Accents me imagino que tendrá también habrá metido no sé si se ha metido ya productos de Amazon o no nos ha metido no te viene a Accents seguro que tiene ya lo estás viendo y bueno pues es una herramienta muy sencilla ¿vale? lo que te hace si tú pones un dominio y lo que te devuelve es todos los dominios que hay en esa IP ¿vale? entonces, por ejemplo ojo porque por ejemplo yo he buscado los míos que pongo hamacas.top ¿vale? y aparte de salir el mío que está por aquí y hamacas ¿dónde está? aquí a hamacas.top salen muchos más o sea, quiero decir pero estos no son míos ojo o sea en esta IP hay más dominios alojados que no son míos entonces es interesante ver lo que está haciendo la gente y yo estudio mucho con esta con esta aplicación con esta página web estudio mucho la competencia y qué es lo que está haciendo ¿vale? una para ver si están haciendo algo interesante que me puede interesar a mí ¿vale? y atacarlo por otro lado y también para para ver qué es lo que lo que no quiero hacer que ya está haciendo la gente ¿vale? entonces pues bueno cuando salga una una URL así en rojo ¿vale? bueno pues aquí veis hd.porn.foras pues es una página porno entonces pues bueno pero podéis empezar a ver por bueno las mismas las páginas web que hay en la misma IP y podéis echarles un ojo a cada una de ellas yo por ejemplo una de las primeras cosas que hice fue poner no fue poner aves exóticas ¿vale? de Romuald Fons entonces pues bueno me dio curiosidad entonces me metí a ver mira esto es curioso que la saca rojo y no sé por qué tiene aves aves exóticas.org y aves exóticas.org no tengo ni idea vamos a verlo lo que quiero es pues bueno un poco este vídeo explicar cómo lo uso y vale esta sí es la de Romuald Fons y esta me imagino que también pero una con W y la otra sin W me imagino ¿vale? entonces pues bueno el que fue el que dijo que primero quitaramos las W pues ahí las tienes en fin pues este señor pues aquí podéis ver todo lo que tiene Big SEO que son las agencias suyas Big SEO Agency significado de los colores que se yo la sabía dieta del melocotón las famosas de calaveras carraero no sé qué será esto la podemos ver 9jam esto a lo mejor no es suyo no tengo ni idea ni siquiera está allá mira cerragera le he puesto una H puede ser que no sea suya ya os he dicho que yo en mi en mi IP que donde tengo la de hamacas hay páginas que no son mías pero bueno mira cerrageros cerrageros Madrid Barcelona sí esta es de Romuald Fons porque cerrageros 24 horas urgentes y de confianza pues bueno abrir puertas tal tal bueno pues ya lo veis ¿no? no me digas que tiene puestos testimonios ¿eh? esto sí que no me mola lo de los testimonios desde que saqué el vídeo ese de los testimonios de la pajarraca aquella la verdad que no 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 mola bueno pues aquí estáis viendo con esta herramienta lo que podéis hacer es eso ir directamente a a mirar qué es lo que está haciendo la competencia mira relojes lo vende esta me parece que ya no la tienen no me acuerdo lo vende este diario de Fuenlabrada nada esta no es suya ya listado de discotecas significado de los colores cine más series de youtuber esta sí es suya me parece una página no sé discotecas esta está bien esta me imagino que la llevara tiempo trabajando de youtubers es una página pues cosas randos de youtubers no sé si sea suya no tiene toda la pinta por el formato que tiene pues ya se conocen las imágenes de Romuald Fons entonces pues bueno mira PC pues imagina y habrá un listado de PC para ver si esto lo tendrá a ver no lo tiene en Amazon se abre en otra página uff uff las imágenes estas sin ajustar aquí que se corta pues puede ser que no sea Romuald Fons no creo que Romuald Fons no ajuste imágenes ni siquiera esta comprar ahora a ver que pasa si me voy a comprar donde se nos va a Amazon vale pues aquí tenéis otra página de youtubers y bueno en definitiva pues voy viendo ideas ¿no? entonces es básicamente para lo que yo uso esta aplicación es muy sencilla de usar os dejaré el link en la descripción esto es lo que yo suelo hacer vale pues nada hasta aquí este vídeo yo espero que os haya ayudado os dejo el link en la descripción de you suggest you guess o you get signal o bueno como se diga y aquí podéis empezar a mirar dominios y tal y analizar un poco la competencia y nada así que nada un saludo muy grande nos vemos en la próxima y hasta la vista que estéis bien que estéis bien salú salú que no 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 Gracias por ver el video